¡Horrible! ¡Desafrido! ¡Asqueroso y repulsivo! ¡Es genial! Aún no comprendo cómo me convenciste de venir aquí. ¡Es una alcantarilla! ¡Una incubadora de todo parásito conocido por los humanos! ¡Está muy claro, Doble D! ¡Seremos ricos! ¡Asquerosamente ricos! ¡Ah! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Ese es el truco más viejo del mundo, Doble D! ¡Por favor, madura!